¡No, no, no! Miren aquí, lo están... Fue el 26 de octubre cuando en la comuna de Cerro Navia, estos delincuentes caracterizados como funcionarios de la PDI, ingresaron a un domicilio para realizar un supuesto allanamiento y recuperar así artículos saqueados de distintos locales comerciales. ¡Hermano, qué están hablando, qué están haciendo! A juzgar por el video, quienes se encontraban en la casa no se demoraron mucho en darse cuenta que no se trataba de un operativo policial, ni siquiera de un procedimiento que fuera legal. Por eso se generó esto. ¡Usted es un delincuentes! ¡Usted es un delincuentes! Desde otro ángulo, el intento de robo de quienes se vestían con ropa de la PDI. Así tuvieron que arrancar los supuestos policías, nada de carros ni patrullas. El auto en el que intentaban escapar fue el objetivo de los proyectiles lanzados por los propios vecinos de las víctimas. Ninguno dio en el blanco. Suben tres gallos para arriba de la PDI, según ellos, y subieron hasta el cuarto, pero parece que no buscaban gente en el cuarto, buscaban en el quinto, porque salió uno arrancando en un auto y los otros salieron corriendo detrás, siguiéndolo. Esto se inicia con una denuncia que hace una persona por un robo con intimidación, ocurrido en su domicilio, en el que tres sujetos, premonidos, vestidos con indumentaria de nuestra institución, ingresaron a una propiedad y posteriormente huyeron del lugar ante la resistencia de las víctimas. Estos videos fueron clave para lograr que la policía de investigaciones pudiera dar con el paradero de sus falsos colegas. Un operativo que terminó este lunes en Estación Central, cuando se logró encontrar a uno de los cabecillas de la banda. En su prontuario, delitos por droga, robo con intimidación y también por sorpresa. Se investiga también si este delito que estamos viendo se repitió en otros lugares. En el momento de que él se intenta hacer un control de identidad, este individuo intenta arrancar, es alcanzado por personal policial y agrede a uno de nuestros colaboradores. Este martes, Alejandro Godoy Urzúa pasó por un cuartel real, claro que en calidad de detenido. De ahí al centro de justicia, por donde fue formalizado por los delitos de infracción a la ley orgánica de la policía de investigaciones y robo con intimidación. A eso habría que sumarle otros delitos en los que pueda estar involucrado. No se descarta que esta escena en Cerro Navia no haya sido el único caso de su plantación. ¡No lo puedo decir!